Diez delincuentes que se transportaban en dos taxis cometieron el hecho en la avenida Circunvalar, después de que las maletas salieron del aeropuerto Ernesto Cortisov, intimidaron al conductor y se llevaron el vehículo hasta la salida que conduce a la ciudad de Santa Marta. Después abandonaron el camión que llevaba las maletas de 15 deportistas salvadoreños, de 29 de Barbados, de 4 de Costa Rica, dos equipajes de Islas Vírgenes y uno de República Dominicana, uno de Islas Vírgenes Británicas, uno de Venezuela, una de Guyana y otro de Bahamas. Sin embargo, la policía local informó esta mañana que todo el equipaje que había sido hurtado fue recuperado y entregado a los deportistas en la villa centroamericana, con respecto al robo de las maletas. Quiero decirles que estas ya fueron recuperadas y entregadas en la villa a sus dueños, los deportistas ya las tienen en su poder, afirmó el coronel Mariano Botero, comandante de la policía de Barranquilla.